Esta noche quiero amiga que tu fuego Me queme las ganas, me queme las ganas, me queme las ganas Que tu risa inquieta, desbordé el delirio Desate mareas, desate mareas, desate mareas Que la dicha esparza con un aguacero tu fresa en mi cuerpo Y con el alivio vengan mil razones nuevas para amarte Amarte, amarte Y con el alivio vengan mil razones nuevas para amarte Esta noche quiero amiga que empecemos donde todo acaba Donde todo acaba, donde todo acaba La locura donde fingiremos a aplacar el alma Cuando los deseos provoquen la carne y la razón escape Donde no hay prejuicio porque esta locura es algo del alma Esta noche quiero amiga que tu fuego me queme las ganas No pensar esta noche en nada solo en la pasión Y sentir que eres tú mi amiga y a la vez mi amor La que con sus besos y extrañas locura me acaricia el alma Esta noche quiero amiga que tu fuego me queme las ganas Quiero que me queme las ganas Quiero que me quermes con tu fuego Quiero que me queme, queme suyo el alma Quiero que me quemes con tu fuego Quiero que me quemes Oye amor, dame las razones que me faltan Quiero que me quemes con tu fuego Yo solo quiero Quiero que me Que seas hoy tú mi consuelo Quiero que me quemes con tu fuego Quiero que me quemes con tu fuego Quiero que me Quiero que me quemes con tu fuego